Hola, hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde sea que nos estén viendo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. El día de hoy es 15 de mayo, Día Mundial de las Mucopolisacaridosis. Este día, el MPS Day, o Día de las MPS, conmemoramos por la existencia de estas enfermedades para sensibilizar acerca de todas las personas que viven con una de estas patologías poco frecuentes o enfermedad rara. Y hoy no queríamos hablar como de la enfermedad en general, o como todos estos términos médicos, patológicos, y así, desde el punto de vista de la academia, que es muy importante, pero ya hemos escuchado mucho de ese lado. Queremos escuchar hoy el punto de vista de los pacientes, el punto de vista de una niña que vive con una enfermedad rara, que vive con MPS, síndrome de morquio, y por eso hoy invitamos a Renata, que además de platicarnos de su enfermedad, nos va a platicar de su vida, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que hace, de lo que no hace, y de lo bello que es vivir. Así que les presento a Súper Reni, con ustedes. ¡Bravo, Súper Reni! ¡Hola! ¡Hola, Reni! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado tan soleada. Gracias por estar aquí, Reni. ¡Gracias a usted! Oye, y cuéntale a la gente, te dicen Súper Reni, pero ¿cómo es tu nombre? Renata Coixca Oropesa. Muy bien. ¿Y de dónde eres, Reni? De Teseuslán, Puebla. ¡Ah, de Puebla! Puebla está al centro de México. Bueno, un poquito arriba. Se come bien rico en Puebla, ¿no, Reni? ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Lo que más me gusta comer en Puebla o como tal? Bueno, ¿de tu platillo favorito de Puebla, cuál es? Los envueltos. ¿Los envueltos? ¿Cómo es eso? No los conozco. Es tortilla. Adentro le ponen pollo o nada más la pura tortilla. Y algunos les ponen mole o para niños le ponen caldo y encima queso. ¡Uy, qué rico! A mí me encanta el mole. Mi platillo favorito de México es el mole. Ya sea el poblano o el oaxaqueño, me encanta. ¿A ti qué otro platillo te gusta? Los tacos al pasto. ¡Ah, bueno! De amor por los tacos al pasto. Muy bien, Reni. Para los que nos ven desde otros países, los tacos al pastor llevan carnecita, cebollita, cilantro y hasta piña llevan esos taquitos con limón y salsita. Muchísimas gracias a todos los que se están ya conectando en Facebook, que ya nos están viendo en el en vivo. Gracias por sus saludos y por toda la cosa. Entonces, vamos a empezar con las preguntas, Reni. Ya nos contaste cómo te llamas, qué te gusta de comer. ¿Cuántos años tienes, Renata? Nueve. ¿Tienes nueve? Y había escuchado por ahí que ya casi tienes diez. Sí, ya casi. En cuatro días. ¿En cuatro días? ¿Y va a haber pachamada? ¿En cuatro días? No. Bueno, es que ahorita no podemos por la pandemia, ¿verdad? Pero algún platillo delicioso te va a cocinar tu mamá seguro o te van a comprar algo. Eso que ni qué, tiene que haber mañanitas y pastel. Sí. ¿Verdad? Y cuéntanos, Reni, ¿tienes hermanitos, hermanitas? Una hermana. ¿Una hermana? ¿Más chiquita? Sí, más chiquita. ¿Cómo se llama? Montserrat. Montserrat. ¿Y en qué año vas, Reni? En cuatro. ¿Te gusta la escuela? A veces. A veces, ¿verdad? Hay algunas materias más padres que yo. ¿Cuál es tu materia favorita, Reni? Matemáticas. ¡Ala! Esa no es una respuesta muy común, ¿eh? ¿Por qué las matemáticas? Pues no sé. ¿En qué? No sé, la verdad, no sé por qué me gustan. Los números son bonitos. Sí. Y también me gusta computación. Ah, sí, eso me he dado cuenta porque luego tenemos algunas entrevistas con adultos o con doctores y ni le saben bien a esto de la pantalla y se desmutean y le prenden y apagan. Y ahorita con Reni, amigos que nos están viendo, o sea, más bien ella me estaba enseñando a mí cómo prender y apagar. Hablando de esos dotes tecnológicos que tiene Reni, supe que te gusta mucho un juego que se llama Roblox. Sí, Roblox. Si a alguien más de los que nos están viendo les gusta Roblox, escríbanos. A mí también, a mí también. Oye, ¿en qué consiste Roblox? ¿Qué es ese juego? Platícales a los que no lo conocen. Ah, pues, es como una aplicación y tiene varios juegos. Uno se llama Adopt Me y así. El de Adopt Me se trata de que adoptas mascotas y les vas dando de comer y así. Ok. Pero de lo que se trata Roblox es como de crear mundos, ¿no? No, o sea, tiene juegos. Tiene juegos, allá. ¿Y tú tienes un avatar en esos juegos? ¿Cómo es? ¿Un personaje? Sí, un personaje. Ah, ya. ¿Y cómo es tu personaje? ¿Tú misma lo creaste? Ajá, me ayudó a un primo. Oh, qué bien. ¿Y cómo es el tuyo? Es, tiene el pelo azul, tiene una chamarra de mezclilla, un short de mezclilla y, pues, unos audífonos y ya. Oye, qué cool. ¿Y cómo se llama? ¿Se llama SuperRenny también o le pusiste otro nombre? No, le puse otro nombre. Ah, ya. Muy bien. Pues, quien tenga Roblox ya sabe que puede ahí jugar con Renny. Renny tiene su cuenta en Roblox y es muy buena para eso. Bueno, pero ahorita no me dejan jugar, sino hasta el día de mi cumpleaños me van a dejar jugar. Claro, porque hay que tener tiempos de juego, si no es complicado. Sí. Oye, Renny, este, bueno, yo aprendí un poquito más de Roblox porque vi por ahí que tienes un canal de YouTube. Ajá. Cuéntame sobre eso. ¿Tú de grande quieres ser YouTuber? Sí. O de chica quieres ser YouTuber ya. De chica y de grande. De chica y de grande. Ok. ¿Y qué compartes en tu canal de YouTube? ¿Cómo se llama tu canal? ¿Qué es lo que haces en este canal? Este, bueno, yo les digo a mis suscriptores supers y pues a todos los que nos están viendo, saludos. Y este, solo un video hecho de Roblox, pero voy a subir más. Muy bien. Voy a subir más juegos y un tutorial. Ay, sí, yo creo que sí necesitaríamos un tutorial de Roblox. Y un tutorial de Mole Poblano también estaría bueno, Renny. Oye, Renny, a ver, producción, ¿nos puedes mostrar un pedacito del canal de YouTube de Renny? Nos gustaría verlo. Aunque chequen la calidad. Hola, supers. ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video. Hola, supers. ¿Cómo vieron en el título? Hoy vamos a estar haciendo un lápiz táctil. Porque hay bastantes personas, por ejemplo yo, que no tienen un lápiz táctil. Bueno, los materiales van a ser un lapicero o bolígrafo, como le digan en su país, con punta. Otra cosa que vamos a necesitar va a ser un hisopo o un cotonete, como le digan. Bueno, dirán, ¿tu perre? Sí, oye, Renny, me encanta la intro de tu canal de YouTube, pero también me encanta que seas tan inclusiva. ¡Está padrísimo! ¡Te quedó increíble! Y también me encanta que seas tan inclusiva y tan incluyente con el vocabulario, porque les dices una pluma o bolígrafo, si es que nos ven desde fuera de México. Y el Q-Tip o cotonete. Es muy importante poner atención a las diferencias, ¿no, Renny? Y hablarles todos para que todos entiendan, porque todos somos diferentes, quizá hablamos en otros idiomas. O hablamos español, pero un español distinto. Y un poco hablando de esas diferencias, Renny, bueno, no, antes de hablar de eso, platícanos tú de tu canal de YouTube. ¿Cómo estuvo que hiciste esa intro? ¿Tú misma la hiciste? El de un primo, él también tiene un canal. Entonces, pues, le dije, ¿pero cómo haces eso? Y todo eso. Y, pues, ya me enseñó y de ahí fui aprendiendo. ¡Ah, está súper bien! ¿Cómo se llama tu primo? ¿Qué tantas cosas haces con él? Santiago. ¡Saludos a Santiago, que es un gran primo! Oye, Renny, bueno, ahora sí hablábamos de las diferencias. Y en ese sentido, personas como tú y como yo somos diferentes porque tenemos una enfermedad rara. En mi caso, yo tengo una enfermedad que se llama enfermedad de Gaucher, tipo 1. ¿Y tú, cuál es la enfermedad que tienes, Renny? Síndrome de morquio. Síndrome de morquio o MPS tipo 4, ¿verdad? Sí, tipo 4. Oye, Renata, ¿y en qué consiste tu enfermedad? Como que si alguien, algún seguidor nuevo o algunas personas no saben de qué se trata eso del morquio, ¿cómo les explicarías así como de manera sencilla qué es? Ah, pues, es una enfermedad que daña la vista, el oído y tus articulaciones. Entonces, las manos las tienes como chuecas y el pecho lo tienes de fuera y las piernas las tienes como así, ¿te podría decir? Un poquito diferentes así, ok. Esos son algunos de los síntomas de morquio. Ajá. Y creo que se parece a la mirada y a estatura baja, claro. Creo que se parece también a Gaucher en que las personas que tienen esa enfermedad no producen una enzima, ¿no, Renny? Sí. Y esa enzima sirve para limpiar algo de la célula. Me estabas platicando hace ratito de las células. Ajá. Cuéntame, es que Renata... Ay, a ver, ¿de qué se trata ese libro? Cuéntanos un poquito. Es un cuento que trata de que este niño, Mateo, que también tiene morquio y en su submarino sueña de que va por su cuerpo. Ajá. ¿Y qué descubre Mateo en su submarino cuando va atravesando el cuerpo? Las células cansadas. Ah, ok. ¿Y por qué están cansadas las células? Ahí podemos ver la célula como cansadita y triste. Ajá, porque no tiene mucho... ¿Cómo se llama? Enzima. No tiene mucha enzima. Encima. No tiene mucha enzima, claro. Esa enzima sirve como para limpiar la basurita de la célula, ¿cierto? Sí. Sí. Sí sirve para eso. Ok. Oye, Reni, ¿y qué te iba a decir? Entonces, tú, tú, igual que Mateo, el niño del cuento, tienes síndrome de morquio. ¿Y cuándo fue que te dieron tu diagnóstico de síndrome de morquio, Reni? ¿Cuántos años? A los cuatro. A los cuatro años. Ok. Y después, ¿te empezaron a dar tu terapia de reemplazo enzimático luego, luego? ¿O cuánto tiempo se tardó en que te dieran tu terapia? Me lo dieron hasta los ocho. Ah, su, hasta los ocho. Entonces, diagnóstico a los cuatro y tratamiento a los ocho. Autoridades mexicanas, ¿por qué cuatro años de tardanza? Ya, perdón, tenía que expresarme, Reni, me molesté. A mí también me diagnosticaron a los cuatro, fíjate, y me tardaron en dar el tratamiento hasta los once años. Oh, mucho tiempo. Sí, oye. Oye, ¿y en qué consiste tu tratamiento? ¿Vas al hospital cada cuándo o te lo dan en tu casa? ¿Cómo es? No, yo voy al hospital del Niño Poblano cada quince días. Ah. Y me ponen un suero. O sea, que te inyectan, ¿te pican? Ajá, me pican. Cada quince días le ponen una inyección en la vena a Reni. Imagínense. ¿Y cuánto tiempo tarda en pasar tu tratamiento? Seis horas, más o menos. Órale, tarda un buen. Sí. Sí que sí. Oye, Reni, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en la vida? Jugar Roblox. Sí. También ver la computadora. Jugar Roblox, jugar en la computadora. ¿Cuál es tu videojuego favorito, además de Roblox? ¿Hay algún otro? No. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la computadora? Ah, bueno, sí. Minecraft. Ese lo tengo en la computadora también. Ok, Minecraft. ¿Y juegos como de, así como de mis tiempos? De salir a jugar a la calle, al aire libre. ¿Esa es la naturaleza? A veces con cubrebocas y así. Claro, ahorita, bueno, después de la pandemia todo tenemos que hacer con cubrebocas, ¿verdad? Sí. Es verdad. Oye, pues muchísima gente acá te está saludando, nos están viendo desde México, desde Estados Unidos. Te mandan saludos, dicen que eres una niña muy valiente, que ya les antojaste los tacos al pastor. ¿Qué más dicen acá? Hola, Reni, felicidades, eres muy valiente, te queremos. Felicidades, Reni. Y yo te quería preguntar, Reni, así como ya me dijiste qué es lo que más te gusta en este mundo, ¿qué es lo que menos te gusta, lo que más odias en este mundo? Pues que algunas personas se burlan de las personas de estatura baja, de personas con enfermedades raras. Eso no te gusta. Claro, el bullying y la burla. Sí. Sí, te entiendo. A mí tampoco me gusta. Y qué mal, ¿no? Porque pues todos somos diferentes. Y eso es lo que nos hace tan maravillosos. La diferencia nos hace ricos, ¿no crees, Reni? Sí. Yo también creo lo mismo. Brenda, Renata tiene, es que nos pregunta que cuántos años tienes. Nueve. Reni tiene nueve y va a cumplir diez en cuatro días. O sea, ya casi, casi casi diez años. Oye, Reni, y aparte de youtuber, ¿quieres hacer otra cosa cuando seas grande o solo youtuber? Pues también quiero subir contenidos de juegos y esas cosas. A lo mejor ya vas a estudiar alguna carrera de ingeniería de computación o una cosa así. Sí, da un me gusta la fotografía. Ay, qué bonito. Oye, Reni, fíjate que con motivo esto del Día de las MPS, hay una campaña que se llama Persiga las Señales. Entonces, en esta campaña de Persiga las Señales, bueno, tú ya nos dijiste algunas cosas, pero si tú le tuvieras que decir a los doctores, doctores, ¿tienen que perseguir estas señales? ¿Cuáles serían las señales que tienen que perseguir el doctor o la doctora para saber que una persona tiene síndrome de muerte? La estatura. Checar que tenga una estatura un poco bajita. Ajá. ¿Qué otra? Cuánto oye y cuánto escucha. Lo que diga. Cuánto ve y cuánto escucha. Ok, hay que checar la vista y el oído. Muy bien. ¿Qué más, Reni? Y también las articulaciones. Ok, articulaciones. ¿Y solo de las manos o también de los pies y todo eso? De la espalda también y de las piernas. Ok, ok. ¿Qué otra cosa sería una señal para perseguir en el síndrome de muerte? También que el pechito esté fuera. Como el pechito un poquito fuera, como el tórax. Ajá. Ah, ya, ok. Y el corazón. ¿Y el corazón? ¿Qué le pasa al corazón, Reni? Platícanos. Te late muy rápido. Ah, es un corazón que late muy rápido. Entonces te tienen que estar haciendo también chequeos cardíacos. Ajá. Ok. ¿Cuáles son, tú sabes cuáles son todas las especialidades médicas que te ven? Ya dijimos ahorita el cardiólogo. ¿Quién más te ve? El oftalmólogo. El oftalmólogo, claro. ¿Quién más? El del oído. El del oído. Audiólogo. Audiólogo. Otorrino. Otorrino laringólogo, ¿no? Sí, ese también. Ese también. Gastro. Gastro. Para que se den cuenta, amigos, que nos están viendo y escuchando. Y ortopedia. Ortopedia. Que las enfermedades raras, como las mucopolisaclaridosis, son multisistémicas. Es decir, de muchos sistemas. Así que nos tienen que ver muchas especialidades médicas. A mí también me ven bastantes especialistas. Acá te pregunta Iñaki, que si quieres ser su amiga. Sí. Iñaki es un niño con enfermedad de Goshé que nos está viendo. Sí, Iñaki. Dice Renata que sí pueden ser amigos. Te mandan saludar, Reni, Ale Aragón, Alma Valencia, Iñaki, Cindy, Eri Oropesa, Doris Salazar, Jesús CL. ¡Saludos! Eduardo Peña, Brenda Reyes, Zagl B, Jaime, te amamos súper, Reni. ¿Quién más? Mario Oropesa, Gemma Herrera, Jesús, Maite Cárdenas, Itz Luna. ¡Uy, cuánta gente te ve y te quiere, Reni! Jardy Oropesa, Teresa Rodríguez, Ceci Herrera. Oye, Reni, ¿qué tal te llevas con tus médicos y tus enfermeras? ¿Tienes doctor o doctora? Doctora. Doctora. ¿Y qué tal es buena onda? Sí. De hecho, aprovecho y le mando un saludo. ¡Saludos a la doctora de Reni! ¿Y tus enfermeras? También. ¿También son buena onda? ¿Cómo se llaman tu doctora y tus enfermeras? Cuéntanos. La doctora se llama Claudia. La doctora Claudia. Claudia Cocío. Saludos, doctora Claudia Cocío, del Hospital del Niño Poblano. ¿Y a tus enfermeras? ¿Cómo se llaman ellas? Cati y Pili. Cati y Pili. Muy bien. ¿Y no te... Últimamente no te han ponchado tus venitas, Cati y Pili? No. ¡Ay, qué bueno! Mi enfermera se llama Eri y tampoco me ha ponchado. Afortunadamente. Esperamos que a ti tampoco, Iñaki, que sabemos que nos estás viendo y también vas a la enzima. Que no te hayan ponchado frecuente últimamente, porque duele un buen la ponchada de venas, ¿no, Reni? Bueno, a mí me ha molido mucho. Sí, ¿no? Duele bastante. Y se infla. Y se infla. Luego te queda así la bolita y si alguien te agarra la mano es como que... ¡Ah! ¿Qué más nos quisieras contar, Reni? ¿Tienes algo que nos quisieras platicar? ¿No? 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 No. A ver. Este, no. Que yo me acuerdo, ¿no? Que tú te acuerdas, no. A la gente que nos está viendo, si tienen alguna pregunta para Renata, sobre lo que quieran, sobre Roblox, sobre el canal de YouTube, si le quieren hacer alguna petición de un tutorial que quieran que haga. Yo, yo ya hice mi petición de tutorial de Muele Poblano, por favor. Así que, te mandan saludos desde Querétaro, desde Ensenada, Baja California. Pregunta Ale Aragón, desde Estados Unidos, desde Boston. ¿Cuál es tu caricatura favorita, Super Reni? ¿Tu caricatura? Sí. Este, Beli Beto. ¿Beli Beto? ¿De qué se trata esa? Pues, es que son unos personajes, que, pues, como que dan lecciones, porque te debes de ahogar los dientes, o no te debes de portar mal. Ya. ¿Y qué son? ¿Como perritos? No. Son como botar. Ah, ok. Acá nos pregunta, Eri Oropesa, que, ¿qué actividad te gusta hacer? Que ella sabe que dibujas muy bonito. Sí. ¿Te gusta dibujar? Muy bien. Y pintar también. Y pintar también. Ay, qué lindo. Iñaki nos dice, Reni, yo tengo planeado hacer un canal de YouTube, ya tengo algo de contenido, estaría padre que pudiéramos hacer algo juntos, ¿no crees? Estoy emocionado de conocer. Oye, estaría padrísimo. Sí. Ya estás, Iñaki, ya te contestó Reni que sí, para que hagan contenido juntos. Aquí en el, en los comentarios les vamos a dejar el link para el canal de, de YouTube de SuperReni, ya saben que les dice a todos, la super, así que, para que se suscriban y le den like, y toda la cosa. Pues Renata, nos encantó tenerte el día de hoy aquí con nosotros, que nos platicaras sobre tu enfermedad, sobre tu vida, y conocerte un poquito más. Gracias, Reni. De nada. Este, quiero agradecer a ustedes por invitarme, y también a la asociación de Grupo Fabri, y a todos los doctores que me ven, y a las enfermeras, y a Dios, y a mi abuelito, que me cuidan desde el cielo. Ay, qué bonito, Reni, muchas gracias, qué lindo mensaje. Un abrazote para tu abuelito, donde quiera que esté ahí arriba. Y a mis primos, y a mis abuelitos, y a mis tíos, y a toda la gente que nos ve. Saludos a todos, desde Puebla, y todo México, y todo Estados Unidos, y todo el mundo. Gracias por vernos, yo soy Paulina Peña, de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, y el proyecto Pide un Deseo México. Ella es súper Reni, y es... Gracias, Paul. Gracias a ti, Reni, y nos vemos la próxima. Adiós. Bye. 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 Bye.